¡Hola, amigos! Estamos en Legend of Legend, estamos en Mastidando Campeones y venimos con Aurelion Sol, ¿vale? Vamos a jugar con el dragón ancestral este. Vamos a ver, voy contra... no sé, contra un Zed, loco. Esto va a estar muy difícil. No me gusta jugar con magos contra Zed, la verdad. Bueno, porque me va a destrozar dos, porque me va a destrozar y tres, pues porque me va a destrozar. Hay una Lulu ADC de su lado, o Tres ADC y Lulu Support, creo que sí. Tres ADC, Lulu Support, Panteón y un G. Vienen con muchísimo daño, ¿eh? Los locos. Pero nosotros tenemos una de la Aurelion Driven. Vale, así que vamos a ver qué tal nos va contra el buen Zed. Contra el buen Zed. A ver. No, 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 no. He estado jugando mucho con Aurelion Sol últimamente, aún no lo puedo mostrar y la verdad es que sí está muy difícil de usar, ¿eh? No, no es cualquier cosita, la verdad sí tiene... Tiene su chiste acá, el pinche Aurelion. Creé en las estrellas para iluminar la nada perpetua. Y los mortales las usan para leerse los horóscopos. El coronel Iren Sol es el único fucking ghast, la verdad, del juego. Vamos a intentar a ver si le podemos ganar al Zed. Me da un chingo de miedo al cabrón. Sabía, tuve que quitarme del minion para que no me pegara. Me quité de ahí para que no me metiera el golpe, ¿vale? El nacimiento de una estrella es tan violento como un resionante. Vámonos de aquí. Cuando subí al nivel 2 me le puse como loco, la verdad. Es el chiste de ir contra el Zed. ¿Ya ninguno de los dos tenemos que no hay? Es el panadero típico que tengo al Pantheon en mi team. Y el Aurelion Sol le empieza a tirar caca. ¿Qué pasa? Las estrellas jamás se alinean para nadie. Solo para mí, por supuesto. Solo para mí, por supuesto. Daño contra movilidad. Señor de atreno contra mi fermi cabalga tormentas. Vamos a ver cómo nos va. La Riven está peleando aquí arriba. ¿Puedo moverme para... Agarrar el G? ¿Hace dónde se movió? ¡Ay, cabrón! Me asustó el güey. Pero ya no tiene sombra, papu. Cada que se desgaste la sombra le voy a entrar. Ese es el chiste, pues. Le gasté las habilidades para farmear. 16 contra 13, meh. No me va ganando por tanto, pero... Sigue siendo una ligera ventaja. Aparte traigo una Rivens. Me gana, eh. Me gana con el señor del trono. Y se daño. A ver, es que todavía no es nivel 6. Creo que con un combo si me mata. Si, oye, me va a separar 3. Necesito algo que le baje la vida acá. Bien pinche HD en chinga. Aquí está, aquí está, tronque. Típico el que tiene 50 y tantos de ping que tiene lag. Voy a llevar al gordito y me voy. ¡No! Ah, vámonos. Ese güey va a subir al nivel 6 y me va a destrozar. Vamos con Manny con esto. Me voy a llevar una pote. No tengo parada más, la verdad. Eh, vamos a línea a ver qué. ¿Qué rayos sacamos? El set va para abajo. Güey, ya les avisé un chingo, güey. ¿Por qué? Bueno, se llevaron. No, papu. No. 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 Se vendría bien un nuevo núcleo Se gastó el flash No tenía la R si no se lo mataba Voy por un blue, a ver si el set no me lo quita Aquí vamos a estar farmeando abajo a Torre No tiene el sombra popo Uy, creo que voy a hacer la R necesariamente Muy bien Me hicimos bien ahí yo y la Riven Muchas gracias por el gankerino Pero aquí tengo que tener cuidado con el G Se me viene el G tiro mi viaje de cometa a este loco Y listo, vale Es muy malo contra campeones de cuerpo a cuerpo Muy bueno, Aurelion Sol Voy a intentar farmear Intentar hacer rotaciones, que es lo bueno de Aurelion Sol Vale Pero es que toda la línea está muy pushadas Los pusheres están formados por el mismo polvo estelar No, les... Muy bien Si se hubiera acercado a nosotros, la... Ay, la O, y los siempre le hemos matado Pero se puso a pelear en vez de Hacerse para atrás No estoy sintiendo que les pude matar o algo Me bajó un chingo el Zetia Hay que tener cuidado No, me bajo demasiado Aparte del pinche relente, o sea, no me va a dejar hacer nada A meter la pinche R Me largo mejor Que ese coño va a meter la R y me mata, vale Vamos de nuevo a líneas No, de hecho me voy a llevar unos potis Hay un chingo de pociones Y vamos a líneas de nuevo A ver qué rayos Qué rayos con el pollo Ay Dios, eso es de bot Sobrevive a esto ¿Por qué me canceló el viaje? ¿Es en serio? Y saca la maestría el niño este Ay, pobrecito Ay Dios No sabía que me cancelaba el viaje cuando me ponía la R por alguna soña razón Se supone que no debería o no sé ¿Cualquier básico te cancela el viaje? No sé No sé No puede ni tirar la R ni nada Todo sea por quitarle un ping Kappa No, ya no tiene R Ya le puedo pelear un poquito Un poquito más Solo un poquito Y él lo sabe A ver si eso para atrás vale Porque él sabe que no me puede pelear Porque siento que el Draven iba a venir a robárnoslo Targun será la llama en la que aportaré el cielo Muy bien Zed va para abajo ¿Qué es lo que hace la Lulú aquí? ¡Súbamos! ¡Jalala! 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 ¡Uuuh! Necesito ponerme un Sunjass Aunque no sé si sea recomendable con el Aurélon Sol Qué buen Flash Uy, no miras que explota, ¿no? ¡Lol! ¿Cómo se murió? ¡Vamos a mí! ¿Dónde tiene R? Mira cómo quito ¡Oh, mierda! ¡Me morí, me morí, me morí! ¡Uy! Estaba quitando al Ward y farmeando bien a gusto al mismo tiempo Kappa Y vienen todos a mí ¿Qué pedo con el Thresh? ADC, ¿dónde quedó? Kappa Pues vamos a poner un Sunjass, la verdad Porque no va a poder con el Aurélon Sol así Aunque no sé si sea muy recomendable Bueno, contra un Zed todo es recomendable Kappa Pedazo de Stumpapu Ya tiramos el Mid Creo que ya encontré Uy Ya encontré la manera de no fallar la Q cuando vas en el viaje Lo pones simplemente donde vas a terminar el viaje Y listo Uy Vamos por el Thresh ADC A ver qué tan bueno es Así de ataque La pepina Se puso del lado equivocado Papu Vámonos de aquí Bien, vamos ganando bastante bien El Zed Sigue ahí La helado y sigue fedeando Kappa No, es que vamos primero para armadura y esto Vamos a intentar llegar aquí Ay, qué buenas ganchas Vamos Pedazo de Stumpapu No enseguida tengo maestría Papu Ven No se vale Yo no tengo maestría Es para el Dragonzini Dragonzini Hace bien la R Como debe de ser Qué buena jungla tengo Juncla bien Bien de HD Venga Venga Uy Es de R, papu Ahí te ves Ahí te ves Yo mejor tiré de la R para irme No sé Ya ves Estoy probando champ Tengo maestría Venga Venga Vamos a Comprarnos el El Zonjas Vale Ocupamos nuestro Zonjas Para ese Zed Porque si me viene Cuando estoy solo Sí me va a destrozar Con el Con mi team a un lado No Pero cuando estoy solo Sí me va a dar en la madre Ese vato Necesitamos más rango Nuestra E La verdad Vamos a empezar A subir puntos A la E Uff Te lo agarras Papu Bien Tengo que tener cuidado Porque ahí viene el Zed No, yo no puedo pelear así Uy, se rindieron Se rindieron Se rindieron papu Al final quedamos bien Con nuestro Masino campeón Ya sabes que hacer A las otras Bye